Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es todo lo que no sabías acerca de la esposa del presidente de Ucrania Olena Zelenska. Así es mis estrellas, alguna vez se opuso a sus planes de convertirse en presidente, pero la primera dama de Ucrania ha demostrado ser la partidaria más firme de su esposo Volodymyr Zelensky y permanece a su lado después de que se negara a abandonar el país ante la invasión rusa. Olena Zelenska de 44 años arriesgó su vida escondiéndose con su esposo, su hija de 17 años y su hijo de 9 eligiendo apoyar a sus compatriotas en lugar de huir. No tendré pánico ni lágrimas, escribió la madre de dos hijos en Instagram horas después de los primeros ataques la semana pasada. Estaré tranquila y confiada, mis hijos me miran, estaré junto a ellos y al lado de mi marido y con ustedes. Esto marca otro giro notable en la vida de la reticente primera dama del país. Si bien Zelensky, de 44 años, ha buscado durante mucho tiempo los reflectores como actor y comediante, Olena pasó décadas fuera del centro de atención. Se formó como arquitecta en la universidad, donde conoció a Zelensky, entonces un comediante en ciernes y estudiante de derecho, antes de convertirse en escritora de la compañía de comedia que lo hizo famoso. Cuando su esposo le habló por primera vez de sus planes de dejar su carrera para postularse para presidente, ella dijo públicamente que se oponía agresivamente al proyecto, como lo llamó. Y sin embargo, cuando llegó el momento de hacer campaña, Olena apareció obedientemente a su lado para sesiones fotográficas y discursos de campaña. Después de la victoria contundente de Zelensky en las urnas, la madre de dos niños ha aceptado por completo su papel como primera dama en el escenario mundial. Ella acompaña a su esposo en sus compromisos y está forjando su propia carrera como primera dama, utilizando su influencia y posición para defender causas que incluyen la nutrición infantil y la igualdad de género. La estrella de la portada de la revista Vogue también ha ganado aplausos por su guardarropa y su decisión de enarbolar la bandera de la moda ucraniana. A pesar de su alto perfil, se sabe poco sobre el comienzo de la vida de Olena. Nació en mayo de 1978 en Krivirí, una región de habla rusa que entonces formaba parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Volodymyr nació en el mismo año y en la misma ciudad, pero a pesar de asistir a la misma escuela y tener amigos en común, no conoció a su futura esposa hasta que ambos eran estudiantes en la Universidad Nacional de Krivirí. Dotada académicamente, Olena se había ganado una plaza para estudiar arquitectura en la Facultad de Ingeniería Civil, mientras que Volodymyr estudiaba Derecho. Los informes sugieren que Olena, que es atractiva, con pómulos altos y mechones rubios glamorosos, estaba saliendo con otro hombre cuando le presentaron a Volodymyr por primera vez en 1995. A pesar de tener solo 17 años, Volodymyr ya tenía la vista puesta en una futura carrera como comediante. Formó parte de un grupo de comedia local que participó en concursos nacionales y fue aclamado desde el principio. Para 1997, a la edad de 19 años, Volodymyr y sus compañeros habían ganado un título nacional. Ese mismo año estableció un nuevo equipo llamado Bartal 95, que actuó en toda Ucrania. Olena fue contratada como escritora. Al mismo tiempo, el romance florecía entre Volodymyr y Olena, y en el año 2003, después de ocho años de noviazgo, la pareja se casó. La carrera de comediante de Volodymyr fue viento en popa, pero Olena se mantuvo en gran medida fuera del centro de atención, rehuyendo la alfombra roja y las apariciones de los medios. Dio a luz a su hija, Oleksandra, en julio de 2004 y a su hijo, Krilio, en enero de 2013. El rol más famoso de Zelensky es en la exitosa serie de televisión ucraniana llamada Sirviente del Pueblo, una sátira política que se estrenó en 2015 y duró tres temporadas. Cuenta la historia de la diatriba contra la corrupción del gobierno por parte de un profesor de historia que se vuelve viral y el personaje de Zelensky, Vasil Petrovich, Holoborovko, pronto se encuentra sentado en el asiento del presidente. En un caso real de la vida imitando al arte, en 2018 Zelensky anunció su candidatura a la presidencia y obtuvo un apoyo abrumador para su fórmula antisistema. La decisión puso a la tímida Olena en el ojo público. Hablando con franqueza, me opuse agresivamente al inicio de este proyecto, dijo a una estación de televisión local, porque este es un movimiento muy difícil, ni siquiera es un proyecto, es otra dirección en la vida. Ella explicó que su esposo inicialmente consultó con miembros de su círculo íntimo para protegerla de los detalles de su vida política antes de comprometerse con la decisión. Al igual que su personaje, Zelensky realizó una campaña anticorrupción y derrotó al titular prorruso al obtener el 73% de los votos. Poroshenko perdió ante la estrella de televisión en todas las regiones del país, incluso en el oeste, donde tradicionalmente disfrutaba de un fuerte apoyo. Fue un resultado extraordinario para una campaña que comenzó como una broma, pero tocó la fibra sensible de los votantes frustrados por la pobreza, la corrupción y una guerra de cinco años. En la sede de su campaña, cuando salieron las encuestas de salida, Zelensky dijo, nunca los defraudaré. Si bien todavía no soy presidente formalmente, como ciudadano de Ucrania, puedo decirles a todos los países post-soviéticos, mírennos, todo es posible. Olena aceptó el desafío y se lanzó a su nuevo papel como primera dama. Anunció su primera iniciativa en una sesión fotográfica para la portada de Vogue Ucrania, solo dos meses después de que su esposo llegara al poder. Una revisión de las comidas escolares. La madre de dos niños tuvo éxito en la introducción de una legislación para mejorar la calidad nutricional y la variedad de los alimentos, señalando que una nutrición adecuada era clave para el desarrollo, la salud y el bienestar general de un niño. Otros proyectos han incluido la introducción de audioguías ucranianas en los principales museos de todo el mundo para mejorar el perfil del idioma y hacer campaña para una mayor accesibilidad para los ciudadanos discapacitados. Otro pilar del trabajo de Olena han sido los derechos de las mujeres. Inició la adhesión de Ucrania a la iniciativa internacional del G7 sobre igualdad de género, la asociación de Vyarritz y ha promovido el Congreso de Mujeres de Ucrania, una plataforma que trabaja por la igualdad de derechos. Ahora Olena está nuevamente a la altura del desafío y se ha mantenido como un firme apoyo para su esposo frente a las agresiones de Putin. A pesar de estar personalmente en riesgo, la pareja decidió permanecer en Kiev. Compartiendo una fotografía de la bandera ucraniana en Instagram el día viernes, escribió, Mi querida gente, ucranianos, los estoy viendo a todos hoy. Todo lo que veo en la televisión, en las calles, en internet, veo sus publicaciones y videos, y ¿saben qué? Son increíbles. Estoy orgullosa de vivir con ustedes en el mismo país. Se dice que muchas personas son una multitud. Esto no se trata de nosotros, porque muchos ucranianos no son multitudes. Esto es un ejército. Y hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me ven. Estaré junto a ellos y al lado de mi marido. Y con ustedes. Los amo. Los amo, Ucrania. El día de ayer compartí una foto de un bebé nacido en un refugio antiaéreo de Kiev junto con el conmovedor mensaje. Esto iba a tener lugar en condiciones completamente diferentes, bajo cielos pacíficos. Es lo que los niños deben ver. Pero lo principal es que, a pesar de la guerra, había médicos y personas solidarias en nuestras calles junto a ella. Será protegida y defendida. Porque son increíbles, queridos compatriotas. En esos dos días, todos ustedes se convirtieron en un ejército. En el metro, refugios antiaéreos con niños y mascotas, porque tampoco dejas a hermanos menores, hacen su trabajo. Tienen tiempo para cuidar a los demás, para ayudarnos unos a otros. Reúnanse en las redes sociales para proteger los hogares y ayudar a los vecinos solitarios. Ofrezcan sus hogares a quienes necesitan cobijo. Preparen comida para los demás. Donen sangre para los soldados y las víctimas. Reporten el movimiento de vehículos enemigos. Y, por supuesto, ayuden a las fuerzas armadas que están luchando en todos los frentes. Se puede apoyar con dinero para eSupport para ayudar al ejército. Esto se puede hacer en la aplicación llamada Acción. Somos el ejército. El ejército somos nosotros. Y los niños nacidos en los refugios antiaéreos vivirán en un país pacífico que se ha defendido a sí mismo. Te despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.